Yo por ti, por tu amor De todo sería capaz Yo estaré a tus pies Y jamás te olvidaré Donde estés, como estés Yo siempre te cuidaré Pero si un día tú Me llevas a traicionar Te juro por esta cruz No te de perdonar Y para mí serás Harina de otro costal Si tú me haces un mal Te pago con un mal Porque yo Tengo aún Mi orgullo De mujer Sufriré Lloraré Pero no te buscaré Sufriré Lloraré Pero no me humillaré Yo por ti, por tu amor De todo sería capaz Yo estaré a tus pies Y jamás te olvidaré Donde estés, como estés Yo siempre te cuidaré Yo siempre te cuidaré Pero si un día tú Me llegas a traicionar Te juro por esta cruz No te de perdonar Y para mí serás Harina de otro costal Si tú me haces un mal Te pago con un mal Porque yo Porque yo Tengo aún Mi orgullo De mujer Sufriré Lloraré Pero no te buscaré Sufriré Lloraré Para mí Pero no me humillaré